Hola, hola, buenas tardes, feliz tarde para todas las personas que pues el día de hoy se van a conectar y pues vamos a ver qué tal esta tardecita aquí en nuestro querido Jerez Zacatecas y pues seguirles mencionando que ya prácticamente la siguiente semana pues ya va a iniciar otro mesecito pero también otra de las cosas más importantes pues es que en marzo ya va a empezar la primavera y obviamente con ello pues el clima más agradable verdad ya este pues últimamente se ha sentido el clima más a gusto y lo más importante pues que poco a poco se acerca la fecha para estas festividades aquí en Jerez, Jerez Pueblo Mágico y pues bueno vamos a dar un recorrido hoy por la tardecita para ver qué tal el movimiento para ver qué tal se la están pasando ya muchas personas pues también están en la espera ya lo que viene siendo con ello de semana santa pues obviamente también las vacaciones verdad están a esperar las vacaciones que pues como podemos observar pues el tiempo el tiempo se está yendo también como agua en estas fechas ya hasta la última semana de febrero y la próxima semana pues ya vamos a dar comienzo a finales fin de semana va a dar comienzo lo que viene siendo lo que viene siendo este marzo pues bueno por acá todavía están las tostaditas las tosticarnes ya pues están casi culminando pero por acá están ya las las tosticarnes ya mero ya ya andan terminando verdad ahí quien quiera pues unas tosticarnes pues aquí las pueden comer adiós gracias y pues seguimos dando la vueltecita mencionarles otra vez pues el jardín se encuentra cerrado por estos este pues lo que viene siendo la temporada de semana santa saludos a las personas que están conectadas saludos para David saludos para las personas que se van a seguir este conectando y vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir esta es otra partecita donde pues sabemos que en la mañana hay muchísima actividad pero también en la tardecita este vamos a ver qué tal el ambiente acá también pues puede venir por un helado por unos taquitos tiendas de ropa antes de empezar a transmitir aquí en el centro hay también tiendas de ropa este abiertas también para algún que tengan una actividad o algo pues mencionarles que también este todavía están brindando estos servicios porque a veces ya por la tarde es pues muy complejo ir a comprar algo verdad también están aquí los taxistas brindando sus servicios saludos sol dice hermosa prima gracias saludos hermosa para ti también y pues bueno miren por acá este este mencionarles también que el día de ayer pues fue prácticamente la revelación de las fotografías de las candidatas a reina de la fe de la primavera pues no pudimos acudir por bueno pues porque ahí fue otro festejito también de una servidora este y pues ahora sí que tuvimos nos dimos el día libre pues por así decirlo verdad y pues más que nada por ese momentito especial y pues mira esta parte de acá ya están terminando de pintar vamos a seguir dando la vuelcita vamos a mostrarles también las fotografías vamos a ver qué tal quedaron por acá me quedaron que llegaron que era así por acá brigitte buenas tardes qué bonito jerez así es brigitte la mera verdad este por la tardecita es otro movimiento totalmente diferente pero mire vamos a observar las fotografías el día de ayer pues no pudimos acudir pero pues ya ahorita que es la tardecita la tardecita noche pues queremos mostrarles las fotografías ellas son las bellezas representantes de la feria de la primavera en seducción dos mil veinticuatro ahorita vamos a acercar a cada una de ellas este la cámara freddy sánchez saludos buenas tardes noches gloria hermosa dice que bonito juan murillo dice saludos a los primos y a ti a ti todos los paisanos que deleitan con mirar jerezito hermosa claro que sí así es gracias gracias por los saludos y obviamente todos los paisanos que nos ven hola aquí a los chicos de tamborazo perla negra perla negra ándale no él es el rey como que la reina o que la cum ja 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 muchachos tremendos maricruz hermosa bendecida tarde pues mire vamos a saludotes aquí eso pues ya mero ya entra el mes que entra eso a ver acá el chaparrito saludote chaparrito eso eso saludo por mi compadre pijotón que viene de por allá vamos a ver a quien sera Flor Félix Ah, Flor Arellano Chicago y Lino Es de parte de aquí, nuestro amigazo de Perla Negra Alejandro, que viene comiendo Alejandro, alias el melón Alias el melón, oigan nomás Eso, ya dijo Ahí va a estar nuestra bella Flor Esperando, pero ya dijo Pues bueno, seguimos, miren Aquí mencionar que Este ya quedó el acomodo de las Fotografías, el día de ayer Se develaron estas fotografías, obviamente Pues como es de costumbre, hay unos atuendos Y posteriormente, pues ya Las fotografías de las candidatas a Reina Aquí está Este, la hermosa Samantha Con estos atuendos, pues ya se puede decir Como, pues la temática ¿Verdad? Una temática que están Este, pues recordando Ahí como de los Si mal los recuerdo Nos platicaba Nuestro amigo Luis Mario Ahí como de los Setentas, más o menos Ahí el día de ayer estaban Caracterizadas Aquí está Este, Merali También Y ahí está Merali Y continuamos Por acá con Yasmin Ahí está Pues ya en la entrevista Con Luis Mario Este, cuando fue la presentación De las candidatas Nos mencionaron Que, pues el certamen Va prácticamente a ser A través de jurados Que ellas mismas Eligieron esa Dinámica No va a ser como Tradicionalmente es Del voto Así por urna Va a ser simplemente Pues en diferentes Temáticas Como alguna pasarela Y algo más Pero prácticamente Pues va a ser por Por ese tipo De De certamen ¿Verdad? Para todas las personas Que pues al momento No sabían Pero las chicas Eligieron que fuera Por certamen A través de jurados Entonces Así se encuentran Este, ya Esto da pues Partido obviamente Para las demás Este, actividades Que ya vengan en puerta Para la Feria de la Primavera Mencionar que Pues ahora sí El certamen Todavía no sabemos Cuando es Tenemos allá anotado Pero También mencionarles Que el día 27 De marzo Es cuando va a arrancar La máxima Feria de los jerezanos La Feria de la Primavera Con ello Pues es la coronación La tradicional Coronación Y posteriormente De ahí Pues ya las demás Actividades El tradicional Sábado de Gloria Y demás Pues mire La alegría Este Comienza por acá Así es una tardecita Este Pues es Siento tranquila La música por acá Las Las fotografías De las candidatas Aquí El atardecer Por acá Y como podemos ver El santuario Hermoso santuario Estamos a pasar para allá Y pues así El tamboracito Y así Este Las personas Pues el día de hoy Quisimos Pues darnos una vueltecita Por acá Para que vean Prácticamente Pues la tardecita Nuestro jerecito ¿Verdad? Obviamente no es como En la mañana Que en la mañana Pues hay muchísima actividad Y ahorita En la tardecita Pues también vienen Los músicos A Pues a talonearle ¿Verdad? Como dicen ahí Este A ofrecer sus músicas Ahí están Van a estar los chicos De primer mando También La gente disfrutando Y estamos a pasar Rápidamente acá Para Para el santuario Y posteriormente Plaza Tacuba Y ahí Este Por ahí Culminamos Esa transmisión Está más tranquilo Porque pues es la tardecita ¿Verdad? Vemos que Pues pronto Ya van a terminar El pintado De aquí De los alrededores De los barandales Del jardín Rafael Paez Sigamos con los saludos Porque yo sé Que se van a juntar Más Saludotes También para Es que luego Se me juntan Y no quiero dejar Ninguno Este Que falte De enviárselo ¿Verdad? Bueno Aquí Aquí estamos Y ahora sí Ya nos actualizamos Saludos Para Martín Salazar Dice Hola Blanquita Saludos para ti Tu esposo Y saludos Para todos los paisanos Desde Riverside California Saludotes Y muchas gracias También por los saludos Este De tu parte Y pues miren Este atardecer También hermoso Que se Transmite Con la puesta De sol Se ve muy bonito Siempre Siempre Lo que viene siendo Las torres Aquí en el centro Pero pues imagínense Un lugar altito Pues se ve muy bonito También ahí Con la puesta Del cerro de los cardos Vamos a continuar Mandando saluditos Alicia González Hola Blanquita Saludos Desde Campo California Mija Saludotes Hermosa Alicia Dice Muy guapa Las tres La mera verdad Si Siento que va a estar Muy riñido Este Pues Certamen Ahora si El trabajo Va a ser De los jueces Y obviamente Pues también Del empeño De cada una De las Hermosas Candidatas De las hermosas Señoritas Para que Pues obviamente Una de ellas Será la reina Y las demás Princesas Pero pues ya Quedan ellas Para la historia Verdad Con estos 200 años Dice por acá Jazz Le va La hermosa Candidata Jazz Chano Tiscareño Blanquita Dice Mándele Saludos A mi A mi Carnala Pita Tiscareño Que cumpleaños Please Ah felicidades Y como dicen También en Estados Unidos Happy birthday Que se la esté pasando Bonito Este Feliz cumpleaños Para ella Y pues mil Bendiciones Hoy y siempre A la Hermosa Pita Tiscareño Que se la esté pasando Bonito Y un fuerte Fuerte abrazo Y pues ahora sí Que a disfrutar Como se debe Verdad De parte Chano Para ella Con mucho cariño María Rodríguez Linda tarde Blanquita Disfruta de esta Bella tardecita Saludos y bendiciones Gracias La mera verdad Que sí Es uno de los puntos Muy bonitos Que también podemos Disfrutar El atardecer Y obviamente Pues con esta belleza Arquitectónica Que lo viene siendo El santuario El edificio De la torre Y obviamente Pues la tierra jerezana Silvia Saludos Desde Arizona La familia Bermúdez Del cargadero Gracias por compartir Saludos a la bella Familia Hasta el cargadero Y pues miren Ya se están poniendo Los churros Acá Con nuestro buen Carlos Ya hay bien puesto ¿Verdad mi Carlos? A los churritos No, no Ya dijo Ya dijo Ya dijo Y también pues Mencionarles Hay una calidad De servicio También de las Mesereadas También Para quien guste Los eventos También aquí Con mi buen Carlos Los atendemos Los atendemos Los atendemos Los atendemos De lo que quieran Servicio de meseros Coctelería Coctelería Bebidas Ahí está Ya dijo Para quien guste Algún este Cumpleaños Algún Bautismo Alguna boda Todo tipo de eventos Y como dijo También aquí La coctelería Pues aquí Con nuestro buen Carlos Aquí puede cotizar Para su evento Y pues la calidad De Jerez No se diga Aparte de estos Deliciosos churritos Pues obviamente El servicio Pues miren Ya están los churritos Mi Carlos Ya van a estar Diariamente Para acá Si diariamente Vamos a estar aquí A partir de las De las 7 de la noche De las 7 de la tarde Hasta las 10 de la noche Vamos a estar aquí Tendiendo Y si se acaban Antes los churritos Pues que mejor Ya dijeron Entonces 7 de la tarde A 10 más o menos Diariamente Ya sale una chambita Pues ya saben Por qué De verdad No se pusieron Pues bueno Ya saben Tienen por acá Estos deliciosos churritos De Fresa Chocolate Este Cajeta Lechera Y de los más ricos También Que es Sin el complemento También saben bien buenos Y miren Los tradicionales Y ya se están acá Ya se están guisando Ya se están guisando Híjole Huele bien rico Ahora imagínense Venir por ellos Una delicia Ya saben Aquí prácticamente La mera esquina De lo que viene siendo La calle del santuario Y aquí Lezardán del callejón Y pues ya saben Véngase para acá Ahorita regresamos Mijas Los saludotes Y muchas gracias Gracias a Dios Y pues miren Esta es otra de las partes Donde podemos mencionarles Que en las tardecitas Pues pueden disfrutar De De esos deliciosos churritos Acá también está Videosol Hay que quieran Una contratación De algún evento social Y demás Pues ahí también Lo pueden encontrar O sea también aquí Este El mestizo Es una taquería Que se inauguró El El sábado Si mal lo recuerdo También aquí Pues una variedad De taquitos Y demás ¿Verdad? Bueno taquería La joyería Pérez También por acá Panadera Serrano Ahí también Para quien guste Pues ahí hay de todo Panes y café Y demás Y pues obviamente Pues Caminar aquí Por sus calles De Jerez Zacatecas Pues no tiene presión Como dicen Disfrutar de esa tardecita Este inicio de semana Bueno ya Culminamos casi Este lunecito Pero así se siente Este La tardecita En Nuestro querido Jerez Zacatecas Saludos también Dice por acá Blanquita Anduve por Jerez El mes pasado Y no me tocó Mirarte mija Pero sabe Que soy Su seguidora Ay hermosa Pues muchas gracias Este Alicia Esperemos que Para la próxima vez Nos saludemos Con mucho cariño Y pues ya sabe De verdad Que todos A veces Pues si andamos Por acá Pero a veces Pues también Andamos con Nuestro trabajito Ahí este En cuestión De alguna Producción De video O demás Pues también Pues también a veces Este Pues nos escapamos De verdad A chambearle Como decimos Por acá Y pues bueno Mencionarles Mucha gente Pues hasta ahora Pues también Está Este Pues si me lo recuerdo La misa Son de cinco La tarde Pero Pues también Aquí en la parroquia Quien quiera ir A hacer una petición Algún agradecimiento Pues también está Y pues miren Así es Uno de los atardeceres Que también uno Disfruta Aquí en su tierra De Jerez Con lo que les mencionaba Aquí la versa Arquitectónica Aquí el El portal De las palomas Dice por acá Humberto Moreno Hola Saludos Saludos Humberto Y pues así es algo De lo que uno puede disfrutar Esta tardecita Ya Los demás negocios Pues ya obviamente Algunos pues ya tienen Sus horarios establecidos En la mañanita Y pues terminan En la En la tardecita Y pues ya obviamente Es otro movimiento Por la mañana La verdad Que esperemos que Pues obviamente Pues próximamente Con las actividades Feriales Que vienen aquí En Jerez Pues obviamente Sea un plus Para todos los comerciantes Jerezanos Que pues prácticamente El turismo Y lo que viene siendo Los eventos Masivos Pues es un incremento Económico Para cada uno De ellos En cuestión de Pues por ejemplo Unos que venden Esos cintos piteados Sus trajes charros Las arracadas Este La gastronomía El entretenimiento Con la música O alguna bebida También Entonces es algo Muy importante Porque pues ya sabemos Que Hola Ayanda Ayanda Adiós Y pues otra de las cosas También Este Mencionar Es verdad Que Que pues también Ellos Gracias a A sus servicios Que prestan Todo el año Pues también Este Pues la gente Viene Viene A Jerez A disfrutar Pues ya lo mencionamos De alguna música Alguna bebida Algún accesorio Y pues eso Y obviamente Pues como podemos ver Ya se siente Por acá Este El clima agradable Ya viene Marzo Viene la primavera La entrada de la primavera Ahorita vemos así Los árboles Un poquito Este Pues que se están Componiendo Verdad Que también Por la lluvia Faltó mucho El año pasado Pero esperemos Que también Ya con estos Climas Con estaciones De cada año Pues se sienta Este Y se vea Más bonito Verdad Dice por acá Sandy Contreras Dice Olivia Contreras Gabriel Errejón Juárez Hola Oquiga Saludos Y pues mira Que también está La venta de pizza Ahí para quien Guste Acá sus botas Ya vaya preparándolas Para el sábado De gloria Ahí también están Las botas Ahí con nuestro Buen amigo Este Chagi Y obviamente Por los demás Hacededores de calzado Que ellos también Están por la mañana Pues bueno amigos Y amigas Y este Paisanos Jerezanos Donde nos ven Como siempre Agradecerles Que pues nos Compartan Que comenten Y obviamente Lo más importante Pues bueno Que siempre Nos apoyen Estén Dándole Ahí Laila Saludotes Acá Miren Ya nos saludan De saludos En Conecte Jerez Eso También allá Miren Aunque ya no mandemos O que no anden Con el celular Pues ya nos ven Y nos saludan Y eso también Es muy bonito Muy gratificante Saludos Michagui Ya listo Para las botas ¿Verdad? Eso Eso Botas Botines Zapatos Ya dijo Michagui De todos Eso Los horarios La bolería La palma Horarios Horarios De 10 y media Ya las 8 Oye Ya ve Así que si tiene Sale de la chambita Llévese las botas Aquí Déjelas Y antes de que salga De trabajar Pase por ellas Aquí se las tienen Al 100 Saludotes Michagui Dios te me bendiga Bye Adiós Buenas noches Buenas noches Pues miren Ya dijo Ya sabe Si Si tiene algún Eventito O algo Y dice Híjole Pues yo no alcanzo A este A que me volien Mis botas Pues ahí Ahí las puede dejar Y regresar Más tardecito A las 8 Ocho y media Cierra ahí Este Michagui Y si no Tempranito Acá también Este con los demás Compañeros De las asedores De calzado Saludos Acá Astrobena Migazo El Toro También Y pues como les decía Ya se juntaron Aquí las banditas Para esta nochecita Esta tardecita Buenas tardes Saludos Ahí está Este terreno jerezano Banda Tradición Este jerezana Y demás Ahí los trillitos Y pues bueno Ahora sí Nos despedimos otra vez Y pues ahora Con Con las candidatas ¿Verdad? Ahí para que las Vengan Las conozcan Y pues obviamente Pues si las ven Pues les saluden Y lo más importante Pues también Que ustedes comenten Este Cuál de las tres Obviamente Pues las tres Están hermosas Pero De todos modos Este Desearles Todas las De las suertes A cada una de ellas Esperemos que pronto Tengamos una entrevista Con cada una de ellas Para que Pues las conozcan Un poquito más También ¿Verdad? Y pues bueno Saludos a todos Excelente Inicio de semana Y enhorabuena Si ya sabe Venir a Jerez Pues algo De lo que ya Usted observó También aquí En la transmisión Lo que le comentamos Pues puede Este Disfrutar De su música De su comida Este Pues de su arquitectura Y demás ¿Verdad? Pues excelente noche Saludos también Para Flor Y para todas las personas Que se conectaron Mil gracias Gracias